Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Guerreira! ¡Nosha de Lumbia! ¡Nosha de Lumbia! ¡Nosha de Lumbia! ลumbia y bongana ¡Y bongana, che faers rentals! ¡ MMA, MMA! Mostracionamos! ¿Se va a echar en el punto de llave? ¿Quién es la bala? ¿Quién es la bala? ¿La bala? ¿Quién es la 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 bala? ¡Dampoco! ¡Dampoco! ¡Lo milagros! ¡Se va a echar en el marco! ¿De la cámara no lo tiene nada? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!